de Educación y de Estudios Legislativos, segunda. Tiene la palabra la senadora María Eleonor. El senador Rubén Rocha se quiere sumar a la iniciativa del senador Noé Castañón. Tiene la palabra la senadora María Eleonor Noyola Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 360 del Código Civil Federal en materia de filiación homoparental. Con su permiso, presidenta. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. A propósito del respeto y protección de los derechos humanos de las personas, de la igualdad, de la no discriminación, así como del interés superior de la niñez, el día de hoy, presento una iniciativa que propone reformar el Código Civil Federal y que desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos necesario que se realice, dado que las normas deben estar acordes con las nuevas realidades que imperan en nuestra sociedad. En este sentido, tradicionalmente el derecho reguló las relaciones familiares con base en un único tipo de familia, el nuclear tradicional conformado por los progenitores, padre y madre, y sus hijos haciendo prevalecer concepciones antropológicas de género. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. En este sentido, el derecho y los estados debemos ayudar al avance social, de lo contrario, se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos, así como que la existencia de la familia no ha estado al margen del desarrollo de las sociedades. Su conceptualización ha variado y evolucionado conforme al cambio de los tiempos. Asimismo, la Suprema Corte Mexicana ha señalado que en el transcurso del tiempo han surgido en la sociedad varias formas de familia diversas a la tradicional, por lo que coexiste una pluralidad de realidades familiares en todo intercultural, destacándose entre ellas las conformadas por parejas de personas del mismo sexo, que aun cuando a la fecha todavía puedan estimarse cuantitativamente minoritarias en la sociedad mexicana. Reclaman de nosotros las legisladoras y los legisladores su inclusión mediante el reconocimiento expreso de su existencia y sus derechos familiares, mediante normas que contemplen la diversidad y creen condiciones que permitan el pleno ejercicio y tutela de los derechos de igualdad y no discriminación en el desarrollo y protección de la familia, como está ordenado en el artículo cuarto constitucional. Además, nuestro máximo tribunal ha determinado que el objetivo fundamental que tiene el Estado en materia de niñez y adolescencia es garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y quienes ejerzan respecto de él la patria potestad y la guarda y custodia. Satisfagan las obligaciones correlativas y parte fundamental de ello es la tutela de su identidad desde sus primeros momentos de vida, así como acceder a todos los derechos derivados de la afiliación jurídica de la manera más completa posible. Por ello, es preciso remover toda clase de barreras que impidan materializar esos derechos y que conduzcan a que los menores de edad puedan ser discriminados o vistos en condiciones de desventaja o restringidos en sus derechos, según el tipo de familia a la que pertenezcan y en la que se desenvuelvan. Y, consecuentemente, la propuesta de reforma es acorde a los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, al derecho a la identidad de los menores y al principio de su interés superior, así como al derecho de protección de la organización y desarrollo de la familia reconocidos en los artículos uno y cuarto constitucional en el sentido de que el hijo biológico de una mujer pueda ser reconocido voluntariamente en su partida de nacimiento o en acta especial posterior por otra mujer, con quien aquella conforme una unión familiar homoparental, pues en estos casos su contexto familiar permite que se pondere como elemento determinante de la afiliación jurídica, la voluntad parental para ejercer la comaternidad por ser la más acorde a su interés superior. Por los anteriores motivos se propone que se hagan las modificaciones correspondientes al Código Civil en comento. Por su amable atención, muchísimas gracias. Es cuanto, presidenta.